La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó un super chance, super giros que te paga más con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones, jueganos desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta, aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 4 0824 es el número ganador del sorteo de hoy 17 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Malambo en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz noche